¡Gracias! 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 Muy bien, nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor Jorge Romero del equipo Panamá 84. Mi querido Jorge, fuiste elegido la figura Gatorade, un pequeño presente de la marca. Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cómo viviste el partido con tus compañeros? No, fue un partido muy duro y estábamos también muy apurados, muy apurados porque estábamos con dos derrotas seguidas y teníamos que ganar y tener un resultado bien positivo. Habían empezado súper bien, luego trastrabillaron un poco, hoy se recuperan y marcas dos golazos en este partido. No, lo de la pandemia fue fatal porque lastimosamente entrenar así por sí solo es bien complicado, es bien complicado. Y gracias a Dios que se dio el resultado el día de hoy. Jorge, para terminar, cuéntanos un poquito la historia de Panamá 84. Sé que es un grupo de exjugadores que jugaron en su momento en segunda categoría. Cuéntame un poco de eso. Fue muy dirigido por el profesor Juan Triviño, estaba figura destacada, la Bomba Gómez, Suárez también estaba también. Incorporado también estaba ahí, pero jugaba en la primera vez en Panamá. Y fue un gran grupo que ahora doy gracias a Dios que nos hemos reunido y eso es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!